Dile adiós a los brazos pláceos, por supuesto, con un par de pesas como estas. Estas tienen dos kilos, pero tú puedes empezar realizando tus ejercicios para los brazos con pesas un poquito más ligeras. Lo importante es que lo hagas y que vayas aumentando el peso conforme entrenes. Aquí te quiero dejar unos ejercicios que puedes realizar fácilmente. Para el primero, vamos a colocar las pesas hacia adelante, como las estás viendo aquí, y vamos a alternar derecha e izquierda. Cuando sube la derecha, baja la izquierda y estoy trabajando los bíceps. Vamos arriba y abajo. Esa es la primera combinación y vamos a hacer 20 repeticiones. Eso es lo importante. Sentir el ejercicio, sentirlo cuando lo realices y no balancees el cuerpo. Es importante mantener el cuerpo muy derecho y una ligera fricción en las rodillas. Para terminar la primera combinación, ahora vamos a hacer los dos alternados. Y aquí vas a hacer 10 repeticiones más. Y si quema, me parece perfecto que queme, porque eso es lo que estamos buscando. Viene la primera combinación y ahora vamos a trabajar una combinación más. Va a ser la siguiente. Acá sí te voy a pedir que flexiones las rodillas un poquito más. Espalda recta y voy a llevar la pesa adelante alternada junto a la otra. Derecha e izquierda. ¿Qué estoy trabajando acá? Los hombros. Pero sube la pesa solamente a la altura del hombro. ¿Ok? Uno por uno. Le estoy dando un ligero tiempo entre la derecha y la izquierda. Y recuerda que tienes que mantener además el abdomen firme en todos los ejercicios que te enseño en el programa. Vamos a llevar las 20 repeticiones. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacerlo más seguido. Diez veces. El mismo ejercicio. Diez veces ahí alternado y seguidito. Más fluido. Hasta que queme. Muy bien. Esa fue la segunda combinación que te di para este ejercicio. Para la flacidez. Evitar la flacidez de los brazos. Así que tú lo vas a realizar, por supuesto, no una vez. Sino que lo voy a hacer nuevamente. Descansando 30 segundos nada más. Y luego empiezo de nuevo con el primero. Así que tarea para la casa. Y adiós a esos brazos plásticos. El segundo. El segundo. El segundo. El tercer. ¡Gracias!